Hola, mi nombre es Hugo Cuevas-Mor, soy el director de la IMTC, del Platinum Network y de los Remtech Awards. Estamos muy contentos de estar aquí en la IMTC World 2019 en Miami y hasta ahora pues contentos porque es el mayor evento que hemos tenido. Cumplimos 10 años, así que estamos de cumpleaños también y además de eso, nunca hemos tenido tantos patrocinios, tantas empresas, tanta diversidad en el mercado, viniendo aquí para hablarse, para hacer networking, para conseguir partnerships, socios comerciales. Y bueno, esta mañana tuvimos, hice una presentación sobre las tendencias del mercado. Las tendencias son bastante complejas de analizar porque hay tanto que está pasando en esta industria. Pero básicamente me concentré en la parte de desintermediación, como la industria se está desintermediando, tanto en los mercados de envío como en los mercados de recibo o de pago, además de la parte de la compensación, el settlement. Con tantos problemas bancarios en el momento para la industria, la creatividad de los diferentes actores, de encontrar otras formas de pagarse internacionalmente, los nuevos protocolos que están entrando, como Ripple, como IBM Blockchain, incluso como Visa, ofreciendo nuevas formas, hace que esta industria se llene de nuevas oportunidades, siempre hay desafíos, pero muy contentos verdaderamente por todo lo que está sucediendo.